Por tanto os digo, que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá Gran campaña evangelística de sanidad y milagros Porque contamos con el respaldo de nuestro Dios En el Cacerío El Triunfo, del Centro Poblado de Convallo Los días 8 y 9 de Julio, luego de las 7 de la noche En el Campo Deportivo, del Cacerío El Triunfo Para este acontecimiento, predicando la Palabra de Dios Llega desde Lima, el Pastor César Palomino Necesitas el toque de Dios en tu vida Necesitas abrirle tu corazón para que el Espíritu Santo te toque Asimismo, su ministerio, Fragancia Celestial Juventud, juventud, venga al abrazo del Señor Por Cajamarca, Elohim Venceré, venceré, todo problema vencer Monte de los Olivos Agrupación Latinoamericana, Promesas Entre otros ministerios más Venga usted y toda su familia A recibir las bendiciones de parte de Dios Hasta la cordial invitación La familia Tazilla Chilón Todos son bienvenidos La sangre de Cristo Dios tiene poder En el nombre de Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video